Fue jugador de la Universidad Católica cuando estaba en el colegio, y fue compañero de equipo de Milovan Mirosevich, Iván Álvarez y Patricio Ormazábal. Luego, entró en la Pontificia Universidad Católica de Chile a estudiar música, específicamente la disciplina del contrabajo, y un par de ramos básicos y al mismo tiempo empezó a estudiar teatro en la misma universidad, pero se dio cuenta que era mucho y decidió tomar solo teatro.